bueno nosotros lo que queremos es pagarle al pueblo y no nos vamos a pagar lo que queremos pagar ese pueblo que necesita si me condenan el sistema es culpable de que ese pueblo que necesita entonces qué espera que pase hoy libertad si no el sistema es culpable de la necesidad saludos amigos de 829 music gracias por estar conectados con nosotros hemos estado analizando estos días todo lo referente al caso mantequilla hemos ido paso por paso dándole seguimiento independientemente de las denuncias también la posición de él son dos una lo que la gente dice que él hizo y dos como él dice que lo hizo es decir las personas tenían la duda refiriéndose principalmente a la fórmula que este hombre utilizaba para captar clientes y para darles resultados uno de los resultados mayores es que el dinero hasta lo duplicaba pero lo que está diciendo ahora es algo totalmente comprometedor mantequilla wilkin garcía estafó supuestamente alrededor de dos mil personas cuando dos mil personas confían en ti es porque no tiene algún poder y están hablando de más de mil millones de pesos que le entregaron como una persona logra tanta confianza bueno de alguien y lo capturaron no por la estafa oigan bien porque amenazó a la gente de que si él caía preso como lo iba a resolver ven ustedes entonces este vídeo ya es llegando a la procuraduría o cómo se llama esto a la fiscalía al juzgado de monteplata en donde le toca la medida de corrupción vamos a escuchar señores al paso no tenemos que correr estamos tranquilos libertad porque yo soy un inocente que lo que quiero es pagarle a un pueblo que necesita sobre las acusaciones que tú tienes nosotros lo que queremos es pagarle al pueblo y no nos vamos a pagar lo que queremos pagar ese pueblo que necesita si me condenan el sistema culpable de que ese pueblo que necesita entonces qué espera que pase hoy libertad si no existe más culpable de la necesidad de un pueblo pobre que lo que queremos pagarle al pueblo qué inteligente mantequilla que usted quiere libertad y entonces porque si no me dan libertad no le puedo pagar a la gente oigan eso tampoco se ha negado nunca devolverle el dinero a cada gente pongan la atención una vez yo tuve una situación con alguien que me debía un dinero y cuando vamos a la fiscalía él se comprometió a pagar de la manera que él pudiera ya si mantequilla dice que él va a pagar y no se niega a pagar ya va para afuera mientras el ministerio público está pidiendo un año de medidas de coerción yo no sé en verdad si por por amenazar a alguien porque esa es la acusación ahora aparecen 75 personas querellándose contra mantequilla por estafa pero a él no se lo llevaron por esa acusación ponganle atención a lo que estoy diciendo para que analicen conmigo a mantequilla no se lo llevaron por la acusación de estafa fue porque él acusó a alguien de que hasta le podía quitar la vida por esa acusación es que hoy está bajo custodia del ministerio público y de la policía nacional no es por la estafa que es peor porque si hay un pueblo estafado pero la ley no lo permite la ley no lo manda la ley no se lo exige la ley lo único que le puede exigir a él es que pague y si el cae preso ya cumple porque no puede pagar dos veces por el mismo caso si o no me pregunto a mi esposa que abogada una gente puede pagar dos veces por el mismo caso no me dice ella o sea que si mantequilla cae preso se libra de pagar ah bueno oigan ustedes tengo que sentarme a hablar con un abogado experto de este tema para llevar la información correcta a ustedes mientras tanto vayan dando like al video si vayan dándole me gusta para que pueda llegar a más personas y los invito para este sábado y para todos los días para el puerto CC Baran Lounge para que disfruten junto conmigo en un ambiente familiar agradable para disfrutar al más alto nivel en el malecón de Andrés el puerto CC síganlo en las redes como arroba el puerto rayita abajo CC vuelvo a la noticia otra arista que no han tomado en cuenta si mantequilla lo liberan le dan libertad pura y simple por lo menos por el caso de de esto de la estafa él va a tener que pagar él tiene que comprometerse a pagar porque independientemente de esto si a él lo mandan a su casa como pasa con los casos de los políticos porque no podemos ser buenos para uno y malo para otro cuando estos políticos que están ahora en el caso Falcón el caso Falcón es otro pero los que están en operación pulpo en en todo eso si ellos van a la cárcel no tienen que devolver el dinero le confiscan los bienes los que están a su nombre lo que son y pongo la comilla de lavado pero no porque lo están acusando de malversación usted sabe por qué porque malversación puede ser cualquier cosa malversado es que tú tenías por ejemplo 100 pesos y 50 eran para para Pedro y 50 para Juan y tú le diste 60 a Pedro y 40 a Juan eso es malversación pero ahí no hay robo o sea son demasiadas cosas por corrupción eso más es moral entonces en el caso de Mantequilla puede estar fuera y si va a la cárcel no le va a devolver nada a nadie tengan eso claro ahora ustedes que están viendo el video que están conectados conmigo que también tienen esta libertad de poder detallar lo que opinan lo que creen lo que digan ustedes creen y debo esta pregunta al aire que al pueblo que le debe Mantequilla le conviene más que le esté preso o que esté suelto ustedes que opinan bueno comenten sobre esto compartan el video y suscríbanse al canal activen la campanita de notificaciones para que cada vez que hagamos videos a usted le llegue de primero también quiero invitarlos para que puedan gozar conmigo este domingo 18 en el puerto se separan lados dímelo DJ Joey Catador que es lo que tenemos este 18 hay problema pero atención mi gente de Boca Chica mi gente del puerto CC Boca Chica domingo 18 el catador DJ Joey comparto con todos ustedes si Dios lo permite así que el puerto CC Boca Chica el catador DJ Joey domingo 18 espérenme ahí que con Dios por delante vamos a disfrutar y a pasarla super bien hay problema Boca Chica puerto CC bálvaro tipo hay problema ya no te quiero más porque me diste más que yo debajo cívico jавлив Ciko chica ch砍 bá surfing che chica 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 Gracias.